bueno muchas personas no entienden cómo se prepara te voy a dar solamente unos cuantos tips de este pastel imposible o pastel chocolate flan con pastel de chocolate las cercas primero que el caramelo tiene que estar frío duro se pone el pastel cuanto pase que tan alto tú lo quieras de pasar que tan alto tú lo quieras de de flan pones primero porque el flan aunque no lo creas pesa más que el pastel entonces luego hará el trabajo de invertirse y subir a así lo quisiera así de poquito de pastel por lo poco pero le quiero con más pastel luego lo taparás con papá para lumina y lo pasarás como te dije y luego nos vemos